El 26 de febrero, en zona rural del municipio, dos personas fueron impactadas con arma de fuego. Uno de los ciudadanos murió en el lugar de los hechos. Las dos personas se movilizaban en una motocicleta en el corregimiento del Alto de Sabanas, cuando recibieron los disparos. Según la información recolectada de personas que allí habitan y de una de las víctimas también, mencionan que dos ciudadanos se dirigen hacia la vereda a realizar sus labores de trabajo, cuando son de repente y de la nada impactados por armas de fuego, por personas con armas de fuego. Ellos mencionan que vienen de zonas donde no pueden verlos, evidentemente eso también por la hora en que ocurrió, que es en horas muy tempranas de la mañana, no en la madrugada, pero sí en horas de la mañana tempranas. En este hecho, hieren o lesionan a una persona con estos impactos y le causan la muerte a otro ciudadano. La Policía Nacional, cuando se entera del hecho, coordina con Ejército Nacional para realizar el desplazamiento al lugar de los hechos, mientras que nosotros nos desplazamos a la zona veredal para hacer el respectivo, la verificación de los hechos, ver que si hay en efecto un cuerpo sin vida, hacer su levantamiento con un acompañamiento de la SIJIN, llega al hospital municipal la otra víctima, quien se encuentra lesionada por arma de fuego y es remitida para posterior tratamiento en un hospital de mayor nivel. La SIJIN se encuentra realizando las labores de vecindario, las investigaciones, para poder esclarecer los hechos y dar con el esclarecimiento del suceso para saber de pronto cuáles fueron los motivos de este acontecimiento y dar con el responsable del hecho. Por otra parte, la Policía Nacional reporta la captura de varias personas por estar sacando material de una cantera sin los debidos permisos. La Policía Nacional se encuentra trabajando fuertemente para poder dar resultados positivos. En estos últimos días se dio la incautación de un material de piedra que estaban sacando de una cantera ubicada en el sector de La Margarita. Los ciudadanos no portaban la documentación pertinente para transportar este material, por ende es incautada y dejada a disposición nuevamente de la Alcaldía. La Policía Nacional informa que el número del cuadrante es el 321-841-2620 o el de la estación de policía que es el 321-838-6369.